Capítulo 3. La verdadera devoción a la Santísima Virgen. Después de haber desenmascarado y reprobado las falsas devociones a la Santísima Virgen, conviene presentar en pocas palabras la verdadera. Esta es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Primero la verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior. Es de la decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tienes. Segundo, ella es tierna, vale decir llena de confianza en la Santísima Virgen, como la confianza del niño en su querida madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas tus necesidades materiales y espirituales con gran sencillez, confianza y ternura. E implores la ayuda de tu bondadosa madre en todo tiempo, lugar y circunstancia. En las dudas para que te esclarezca. En los extravíos para que te convierta al buen camino. En las tentaciones para que te sostenga. En las debilidades para que te fortalezca. En las caídas para que te levante. En los desalientos para que te reanime. En los escrúpulos para que te libre de ellos. En las cruces, afanes y contratiempos de la vida para que te consuele. Finalmente, en todas las dificultades materiales y espirituales, María es tu recurso ordinario, sin temor de importunar a tu bondadosa madre ni desagradar a Jesucristo. Tercero, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Y en particular su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Estas son las diez principales virtudes de la Santísima Virgen. Cuarto, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es constante. Te consolidan el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción. Te anima para que puedas oponerte a lo mundano y sus costumbres y máximas, a lo carnal y sus molestias y pasiones, al diablo y sus tentaciones. De suerte que si eres verdaderamente devoto a la Santísima Virgen, huirán de ti la veleidad, la melancolía, los escrúpulos y la cobardía. Lo que no quiere decir que no caigas algunas veces ni experimentes cambios en tu devoción sensible. Pero si caes te levantarás tendiendo la mano a tu bondadosa madre. Si pierdes el gusto y la devoción sensibles, no te acongojarás por ello. Porque el justo y fiel devoto de María vive de la fe de Jesús y de María y no de los sentimientos corporales. Quinto, por último, la verdadera devoción a la Santísima Virgen es desinteresada. Es decir, te inspirará no buscarte a ti mismo, sino sólo a Dios en su Santísima Madre. El verdadero devoto de María no sirve a esta augusta reina por espíritu de lucro o interés, ni por su propio bien temporal o eterno, corporal o espiritual, sino únicamente porque ella merece ser servida y sólo Dios en ella. Ama a María, pero no precisamente por los favores que recibe o espera recibir de ella, sino porque ella es amable. Por eso la ama con la misma fidelidad en los insabores y sequedades que en las dulzuras y fervores sensibles. La ama lo mismo en el Calvario que en las bodas de Caná. Cuán agradable y precioso es delante de Dios y de su Santísima Madre el devoto de María que no se busca a sí mismo en los servicios que le presta. Pero qué pocos hay así. Para que no sea tan reducido ese número, estoy escribiendo lo que durante tantos años he enseñado en mis misiones pública y privadamente con no escaso fruto. Muchas cosas he dicho ya de la Santísima Virgen. Muchas más tengo que decir. Infinitamente más serán las que omita, ya por ignorancia, ya por falta de talento o tiempo. Cuanto digo responde al propósito que tengo de hacer de ti un verdadero devoto de María y un auténtico discípulo de Jesucristo. Oh, qué bien pagado quedaría mi esfuerzo si este humilde escrito cae en manos de una persona bien dispuesta, nacida de Dios y de María, y no de linaje humano, ni por impulso de la carne ni por deseo de varón. Le descubre e inspira por gracia del Espíritu Santo la excelencia y precio de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen que ahora voy a exponerte. Si supiera que mi sangre pecadora serviría para hacer penetrar en tu corazón, lector amigo, las verdades que escribo en honor de mi amada madre y soberana señora, de quien soy el último de los hijos y esclavos, con mi sangre en vez de tinta trazaría estas líneas. Pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas que por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte resarcirán a mi amada madre y señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad. Hoy me siento más que nunca animado a creer y esperar aquello que tengo profundamente grabado en el corazón y que vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años, a saber que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, servidores y esclavos de amor que nunca. Y que por este medio Jesucristo mi Señor reine como nunca en los corazones. Preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrozar con sus diabólicos dientes este humilde escrito, y aquel de quien el Espíritu Santo se ha servido para redactarlo, o sepultar al menos estas líneas en las tinieblas o en el silencio de un cofre a fin de que no sea publicado. Atacarán incluso a quienes lo lean y pongan en práctica. Pero qué importa, tanto mejor. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, es decir, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y de María, de uno y otro sexo que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Capítulo 4. Diversas prácticas de devoción a María. La verdadera devoción a la Santísima Virgen puede expresarse interiormente de diversas maneras. He aquí en resumen las principales. Primera. Honrarla como a digna Madre de Dios con culto de hiperdulía, es decir, estimarla y venerarla más que a todos los otros santos, por ser ella la obra maestra de la gracia y la primera después de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Segunda. Meditar sus virtudes, privilegios y acciones. Tercera. Contemplar sus grandezas. Cuarta. Ofrecerle actos de amor, alabanza, acción y gracias. Quinta. Invocarla de corazón. Sexta. Ofrecerse y unirse a ella. Séptima. Realizar todas las acciones con intención de agradarla. Octava. Comenzar, continuar y concluir las acciones por ella, en ella, con ella y para ella, a fin de hacerlas por Jesucristo, en Jesucristo, con Jesucristo y para Jesucristo, nuestra meta definitiva. Más adelante explicaremos esta última práctica. La verdadera devoción a la Santísima Virgen tiene también varias prácticas exteriores. Estas son las principales. Primera, inscribirse en sus cofradías y entrar en las congregaciones marianas. Segunda, entrar en las órdenes o institutos religiosos fundados para honrarla. Tercera, publicar sus alabanzas. Cuarta, hacer en su honor limosnas, ayunos y mortificaciones espirituales y corporales. Quinta, llevar sus libreas como el Santo Rosario, el escapulario o la cadenilla. Sexta, rezar atenta y modestamente el Santo Rosario, compuesto de quince decenas de Avemarías, en honor de los quince principales misterios de Jesucristo. O la tercera parte del Rosario, que son cinco decenas, en honor de los cinco misterios gozosos. Anunciación, visitación, nacimiento de Jesucristo, purificación y el niño perdido y hallado en el templo. O de los cinco misterios dolorosos. Agonía de Jesús en el huerto, flagelación, coronación de espinas, subida al Calvario con la cruz a cuestas y crucifixión y muerte de Jesús. O de los cinco misterios gloriosos. Resurrección de Jesucristo, ascensión del Señor, venida del Espíritu Santo, asunción y coronación de María por las tres personas de la Santísima Trinidad. O una corona de seis o siete decenas, en honor de los años que según se cree vivió sobre la tierra la Santísima Virgen. O la coronilla de la Santísima Virgen, compuesta de tres Padre Nuestros y doce Avemarías, en honor de su corona de doce estrellas o privilegios. O el oficio de la Santa María Virgen, tan universalmente aceptado y rezado en la Iglesia. O el Salterio Menor de María Santísima, compuesto en honor suyo por San Buenaventura, y que inspira afectos tan tiernos y devotos que no se puede rezar sin conmoverse. O catorce Padre Nuestros y Avemarías, en honor de sus catorce alegrías. O otras oraciones, himnos y cánticos de la Iglesia, como la Salve, Madre del Redentor, Salve, Reina de los Cielos, o Reina de los Cielos, según los tiempos litúrgicos. El himno Salve, de mares estrella, la antifonía, oh gloriosa Señora, el Magnificat, etc. O otras piadosas plegarias de que están llenos los devocionarios. Séptima, cantar y hacer cantar en su honor cánticos espirituales. Octava, hacer en su honor cierto número de genuflexiones o reverencias, diciéndole por ejemplo todas las mañanas sesenta o cien veces Dios te salve María, Virgen fiel, para alcanzar de Dios por mediación suya la fidelidad a la gracia durante todo el día. Y por la noche Dios te salve María, Madre de Misericordia, para implorar de Dios por medio de ella el perdón de los pecados cometidos durante el día. Novena, mostrar interés por sus cofradías, adornar sus altares, coronar y embellecer sus imágenes. Décima, organizar procesiones y llevar en ellas sus imágenes y llevar una consigo como arma poderosa contra el demonio. Undécima, hacer pintar o grabar sus imágenes o su monograma y colocarlas en las iglesias, las casas o los dinteles de las puertas y entradas de las ciudades, de las iglesias o de las casas. Duodécima, consagrarse a ella en forma especial y solemne. Existen muchas formas de verdadera devoción a la Santísima Virgen inspiradas por el Espíritu Santo a las personas santas y que son muy eficaces para la santificación. Pueden leerse en extenso en el Paraíso Abierto a Filagia, compuesto por Pablo Barri, quien ha recopilado en esta obra gran número de devociones practicadas por los santos en honor de la Santísima Virgen. Estas devociones constituyen maravillosos medios de santificación, siempre que se hagan con las debidas disposiciones, es decir, primero, con la buena y recta intención de agradar a Dios solo, unirse a Jesucristo nuestra meta final y edificar al prójimo. Segundo, con atención, sin distracciones voluntarias. Tercero, con devoción, sin precipitación y negligencia. Cuarto, con modestia y con postura corporal respetuosa y edificante. Después de todo, protesto abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen y conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar, que te exija más sacrificios por Dios, te libre más de ti mismo y de tu egoísmo, te conserve más firme y fielmente en la gracia y la gracia en ti, te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios, más santificadora para ti mismo y más útil al prójimo. Dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior sin pasar de ahí. Será el mayor número. Otros en número reducido penetrarán en lo interior de la misma, pero se quedarán en el primer grado. ¿Quién subirá al segundo? ¿Quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Sólo aquel a quien el Espíritu Santo de Jesucristo revela este secreto y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección de su gloria en el cielo. Tercera parte. La perfecta consagración a Jesucristo. Capítulo 1. Contenidos esenciales de la consagración. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es sin duda alguna la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Consiste, pues, esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para permanecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle lo siguiente. Primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades. Tercero, los bienes exteriores, llamados de fortuna, presentes y futuros. Los bienes interiores y espirituales, o sea, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el mundo, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna, ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y esto todo por la eternidad, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aunque esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas. Conviene advertir que en las obras buenas que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito, o sea, el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen le entregamos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio. Es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes. No para que los comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que los conserve, aumente y embellezca, como veremos más adelante. Le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. De donde se deduce que, primero, por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María, todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones, por las cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones. Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones que cada día puedes ganar por tus buenas obras, lo cual no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos. En esto se dan a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, los bienes del cuerpo por el voto de castidad, la propia voluntad por el voto de obediencia, y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura. Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja uno cuanto es posible de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y satisfacciones. Segundo, una persona que se consagra y entrega voluntariamente a Jesucristo por medio de María, no puede ya disponer del valor de ninguna de sus buenas obras. Todo lo bueno que padece, piensa, dice y hace pertenece a María, quien puede disponer de ello según la voluntad y mayor gloria de su Hijo. Esta entrega, sin embargo, no perjudica en nada las obligaciones del estado presente o futuro en que se encuentre la persona. Por ejemplo, los compromisos de un sacerdote que por su oficio u otro motivo cualquiera, debe aplicar el valor satisfactorio e impetratorio de la santa misa a un particular. Porque no se hace esta consagración sino según el orden establecido por Dios y los deberes del propio estado. Tercero, esta devoción nos consagra al mismo tiempo a la Santísima Virgen y a Jesucristo. A la Santísima Virgen como al medio perfecto escogido por Jesucristo para unirse a nosotros y nosotros con Él. A nuestro Señor como a nuestra meta final a quien debemos todo lo que somos, ya que es nuestro Dios y Redentor. He dicho que esta devoción puede muy bien definirse como una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. De hecho, antes del bautismo todo cristiano era esclavo del demonio a quien pertenecía. Por su propia boca o la de sus padrinos renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y eligió a Jesucristo como a su dueño y Señor, para depender de Él en calidad de esclavo de amor. Es precisamente lo que hacemos por la presente devoción. Renunciar, la forma de consagración lo dice expresamente al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, y consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María. Pero hacemos algo más. En el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros, los padrinos, y nos consagramos a Jesucristo por procurador. Mientras que en esta devoción nos consagramos por nosotros mismos, voluntariamente y con conocimiento de causa. En el santo bautismo no nos consagramos explícitamente por manos de María ni entregamos a Jesucristo el valor de nuestras buenas acciones. Y después de Él quedamos completamente libres para aplicar dicho valor a quien queramos o conservarlo para nosotros. Por esta devoción, en cambio, nos consagramos expresamente a nuestro Señor por manos de María y le entregamos el valor de todas nuestras buenas acciones.